El presidente Maduro ordenó el jueves una acción que calificó de defensiva en la fachada atlántica, una zona entre el extremo oriental de la costa venezolana y el territorio del Esequibo en disputa con Guyana. El anuncio de la activación de tropas en la zona se produce en respuesta a la llegada de un buque de guerra británico a las costas de Guyana, que el gobierno venezolano calificó de amenazante. Reino Unido alega que se trata de maniobras rutinarias y pide a Venezuela que cese lo que calificó como acciones injustificadas contra Guyana.